En caso de que usted logra el triunfo en las elecciones del 3 de octubre, representando al Partido Político de Alianza para el Progreso, como consejero regional por nuestra provincia de Azcope. Porque no solamente hoy día nos ha abierto, pero cada vez que mi persona, a nombre de la Municipalidad de Chiclín, ha necesitado de su persona, usted siempre nos ha apoyado. Por eso, doctor Greco, le deseo los mejores de los éxitos este 3 de octubre. Muchas gracias. Para que sepan que aquí, en esta tarde histórica, me voy a comprometer con el pueblo de Chiclín en cada uno de sus pedidos y anhelos de desarrollo para el futuro de los cuatro años como consejero regional, si el pueblo así lo decide. Y a mí me enseñaron a ser bien hombre y a cumplir lo que uno firma. Por eso y por ustedes, que viva Chiclín y aquí está mi compromiso, que voy a cumplir esta declaración de Chiclín en esta tarde. Gracias. Gracias. Gracias.